Hola, hola, bendiciones, Dios me los bendiga, bienvenidos nuevamente a mi canal, ¿cómo están? Espero que estén bendecidos en este día y quiero que me acompañen, vamos a hacer una receta muy sencilla de un, tengo aquí una bolsa de salmón, salmón rosado, ok, yo sé que viene empaquetado, congelado vamos a hacer una receta muy sencilla, así es que les invito a que me acompañen Regresando, esta es la bolsa que les mostré, de salmón, salmón rosado, aquí tengo que hacer es abrir la bolsa y sacar los pedacitos que vienen así, lo voy a sacar, bueno, primero les voy a mostrar esto que tengo acá, lo que vamos a echarle, tengo dos ajos picados, medio jugo de limón, con una cucharada de aceite de olivo, cebolla picada y sal y pimienta, ok, para sazonar el pescado, el salmón, voy a echar acá el ajo, voy a sacar los pedacitos, también tengo acá verdura que la voy a, no, la voy a hacer sudadita, así le llamamos en el salvador cuando medio la sufrimos, voy a sacar al chimo sí, voy a hacer sudadita, así le llamamos a la chimo, con un salmón, voy a sacar los pedacitos, la voy a sacar los pedacitos, voy a sacar de esta población, voy a sacar un poco más de la las bolsitas traen 5 pedacitos le voy a poner la cebolla y el ajo ya se lo puse en el asiento, ahorita lo voy a revolver la sal y la pimienta y el limón, el jugo de limón y el aceite de oliva este es algo rápido no es de bastante tiempo esta es una comida muy rápida porque ustedes saben el pescado no se tarda mucho tiempo para cocinar es bien rápido ok, lo voy a dejar un momentito mientras preparo mis verduras ya tengo el salmón aquí listo para llevarlo a una cacerola ya tengo una cacerola ahí con margarina y tengo mis verduras ya preparadas ok, aquí tengo una cacerola y lo que voy a hacer es voy a poner un pedacito de margarina que se empiece a derretir para cocinar el salmón eso es lo que voy a usar margarina porque como pudieron ver ya le abrí una cucharada de aceite de olivo al pescado para sazonarlo para hacerlo marinado y esta cacerola que tengo acá es de dos partes puedo cocinar a este lado y a este lado pero lo que voy a hacer es que al otro lado le voy a poner aceite de olivo para cocinar los cejotes los cejotes para acompañar el pescado a este lado le voy a poner aceite de olivo lo que voy a poner Cuando ya esté bien caliente le voy a poner los pedacitos de salmón. Hoy también le vamos a poner unos pedacitos de limón. Este es limón y semillas, ok? Cuando le de vuelta le va a salir un chabotito a limón. Y ya a este lado también está caliente. Voy a poner los cejotes. Esto nada más lo voy a posicionar con sal de ajo. No va a llevar mucha esposa, nada más yo voy a poner sal de ajo o sal con ajo. 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 Y ya está, si está, si va a estar para darle vuelta al pescado. Y ya está, si va a ser, si va a ser, si va a ser. Y ya está, si va a ser, si va a ser, si va a ser, si va a ser. Y ya está, si va a ser, 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 si va a ser rápido, no lleva mucho, nada más, lleva a consomé de pollo y color, un consomé que tiene color, color rojo, muy sencillo, en esta comida lo mucho que se va a tardar es una media hora, no es bastante tiempo. Ok, el plato ya está listo, mire, este es el salmón que preparé y arrocito, como le dije, normalmente nada más consomé de pollo y un sazonador este, que tiene achote y los ajotitos sudados nada más con sal de ajo o sal con ajo, fritos con aceite de olivo, ok, y también igualmente el coliflor, lo sazoné con sal con ajo y también lo sofreí con aceite de olivo, es todo, espero les guste la receta, quiero decirles que el coliflor se puede comer de diferentes maneras, este también yo lo hago envuelto en huevo y queda muy rico, ok, este es el plato que les he compartido este día, que el señor me lo bendiga, espero les guste este video, si les gusta no olviden darle like y este, suscríbase para que este canal crezca y si les gustan mis videos no olviden de activar la campanita para que cuando yo suba videos pueda ser avisado y Dios me los bendiga a aquellos que ya se suscribieron, los que ven los videos y a todos, bendiciones para cada uno de ustedes, los vemos en el próximo video.